Hola chicos, buenos días, mi nombre es Blanca Santos, me he preparado el examen MIR 2022 con curso MIR Asturias y he sacado el número 7. Y nada, os vengo a contar así un poquito mi experiencia, porque básicamente hago este vídeo porque yo también estuve en cuarto o quinto de carrera, tenía que escoger academia, no sabía casi ni qué era el MIR, me tenía que apuntar ya y me acuerdo de haber estado viendo vídeos en YouTube tipo este, así que nada, os cuento un poquito por si alguien le ayuda. Yo escogí la modalidad de 17 meses de MIR Asturias, los 10 primeros los compaginaba un poco con mi facultad y los últimos 7 me mudé a Oviedo a hacer el intensivo y la verdad es que son unos meses muy duros, pero que ahora mismo los recuerdo con mucho cariño. Y nada, así como cosas que os quería contar que a mí me hubiera gustado saber, pues la primera es todo el nivel académico y como de organización de la academia, que aquí no me quiero detener mucho porque es como la parte más conocida y es que son los mejores, o sea, los manuales, todo el mundo, no, es que son súper gordos, pero de verdad que están pensados así, es súper útil estudiar con las preguntas desde abajo, a mí personalmente me daría muchísima pereza, muchísima pereza tener que ir a buscar las preguntas a otro sitio y siempre preguntan los conceptos igual, en mi examen me irá pasado, entonces estar acostumbrados durante muchas vueltas a ver el mismo concepto al lado de la pregunta ayuda mucho, sobre todo como memoria también visual. Luego en los test es increíble el número de preguntas que vais a hacer, a nivel de clases son brutales, así que nada, aquí tampoco os quería añadir mucho más. Me quería centrar más en la parte como emocional, porque estamos a... vamos, todos nosotros venimos de una carrera muy dura, pero los periodos de exámenes normalmente duran un mes, entonces tú estudias un mes a tope, te examinas y descansas, pero esto es una oposición y entonces son siete meses. Y a nivel psicológico es mucho más duro. Y ellos tienen un equipo de psicólogas, de tutores, los mismos profesores, que te apoyan en cualquier momento que estés un poquito peor. Y esto para mí ha sido fundamental. De hecho era una de las cosas que más valorábamos semanas antes del MIR, que decíamos, mira, yo me acuerdo de estar hablando con mis amigas y decir, no sabemos lo que va a pasar, pero lo volveríamos a hacer así mil veces más, por lo muchísimo que te cuidan. Y esto, vamos, nos daba mucha pena que la gente de las universidades no lo conociera, porque es clave. Y ya por último, contaros que en MIR Asturias tú te puedes personalizar un poquito más tu preparación, porque todo el mundo tiene los manuales, los test, las clases, pero, por ejemplo, yo iba a clase y la chica que tenía delante estudiaba haciendo dibujos con un iPad. Y a mí me impresionaba un montón. Y el de al lado con preguntas tipo test, había gente que estudiaba con flashcards. Entonces, cada uno es un mundo. Y a mí me gustaba mucho estudiar como con reconocimiento de patrones. Y tenían todas estas herramientas disponibles en la web y tú podías utilizarlas si querías o no. Y esto para mí, la verdad, es que me parece que es ir un pasito más allá y te ayuda mucho, porque al final cada uno estudiamos de una forma. Y nada, poco más que contaros. Si alguien me quiere hacer cualquier pregunta, estaría encantada de contestarle. Y nada, un saludo. Y nada, un saludo.